Estamos en otro video, mamá. ¿Cómo le va, gente? Ya llegamos. Ay, por acá. Vamos a pegar una vaca. Una sorpresa. No, que afuera le tenían que traer, ¿por qué le trajeron adentro hoy? Ya no cabía ya. Este adelante no cabe, no ocupó y entonces. Aquí también en los bultos. Los bultos. Ahí venía la Cindy también, pero la Cindy es capaz de jugar, pero no la sacamos y metimos a la otra. Se alivió en la parrilla y la aventamos. ¿Con qué era maleta? Yo caminando me he venido, dijo, es que la gente a rodar, la mandamos. ¿Y hacer casa, mamá? Sí, 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 sí. Mi adicto trae a hacer un picnic. ¿Un qué, Lola? Un gloria. Ahí viene la Chimotur, ¿qué viene? Ahí viene la Chimotur, ¿qué? ¿Cómo ya pasó la triña primera a comprarla? Allá viene, como a ella no le puede hacer falta las calocinas y las sodas y pues siempre tienen que quedarse, así te quedemos, el tocó solita. ¿Vamos a bañarlo, pues? Vamos, pues. Vamos, pues, para allá. Vamos. Es que negro con negro no se llevó a caballeros con nada. Uy, hasta anda, oiga la Cindy como dijo. Caballeros con la maura, pues. ¿Estás acá, caballeros con la maura? Ay, sí, hombre. Ahí está. Así tenía que ir yo. ¿Sea usted caballeros con una tabla o con la Cindy? Es que no, es que no le quiso ayudar porque dijo que solo los caballeros llevaban cosas, digo, entonces dios la Cindy. Al ver a la Cindy hace 50 años, ahora de la Claudia, me acuerdo cuando se levantaba así, cuando venía, estaba fundida. ¿Qué? ¿Por calentina? ¿Qué pasó? ¿Estás a ver que el carro tiene un defecto en el canto? ¿Estás a ver que el carro tiene un defecto en el canto? ¿Qué montón de gente? Mira ahora, muchas. Dos, cuatro, seis, siete, ocho. ¿Mire? ¿Y ese que nos la fue allá, Claude? ¿No vimos que era caravanas? Es que caravanas les veía. ¿Qué montón de mi hija? Ay, de veras. Yo me adelantaba tantito y me volvía a decir, porque creo que era un montón de gente que venía atrás de nosotros. ¿Por qué era caravanas? ¿Por qué no estaban ustedes? Todas las bichitas. ¿Garritas entonces? Todas las bichas de la casa se en un arango, a sangre, y la guita por ahora es que se sentía solo y vaya. Si se quita, si se quita. Si se quita es pasmada. Ajá, si se quita es pasmada. Si se queda, se parece a mí. Es lo bonita. Para ver que no me voy a quitar. ¿Usted no me va a quitar a mí? ¿Va? ¿Qué fue? Ajá. ¿Qué fue? Ajá. ¿Se siente bien rico aquí el clima? Aquí, aquí va. Mira la línea me dice. ¿No? ¿El qué, Lola? Nada. Nada. No se deja, Cindy. No, yo no me iba a dejar. Le dicen mate, pero... ¿Y aquellos para dónde van, pues? Muchachas, ¿y aquellos para dónde van? que bonita es el amor que bonita es el amor para que ya muera y gente mira lo que se ve no se pregunta es así que mala es la milena aquí está sucia gente se ve así porque creo que no me dio la cancha no me lo limpiaron allá pero según yo así que pasa y le dije a lidia bueno el diablo camarada así tamales pues era ¿Pero qué me lo compras? Pues sí. Ya le dije a mi tía Lidia, yo le dije a mi tía Lidia, que de este bicho vacío, lo que le dije una vez pasada, y le dije a mi tía Lidia, yo a él le dije que se corte la barba, es chivo, pero no quiere, me dice. ¿Y él es familia de ustedes? Dice, no, porque no es muy normal el bicho que le diga. Él... Él... Ajá, él. Es el 90 años, ¿sabes? Pues ahorita no... No, este... ¿Él es familia de ustedes? Es el mejor... Es el mejor primo, porque fíjate que, mira, los primos, todos los primos tienen una cara de vivo, y él no. Por eso debo que es el mejor primo. No, miren esta cara. Miren la cajita. Miren, miren la cajita. Miren la cajita. Ay, ¿por qué no vino, pa? Es un saludo que no jale. Jale. Y Miki, ¿qué le hizo hoy allí? Pues sí. Y que se debe venir aquí en la cancha. Y si no vamos para allá. Miren la cajita. Miren la cajita. Miren la cajita. Miren la cajita. Y más con este teléfono se mira más bonito todo. ¿Será que aguanta con ayuda al jucumanco? Pues sí. Pues sí. Oigan lo que dice. Que le gusta la jugada. La jugada. ¿A por favor se lleva bien con usted? Oh my God. Bueno, y por qué no estaba hablando conmigo. Si con usted es que lleva mejor, no cada ratito le hagas por teléfono. Hasta veo llamar. Le está vaciando usted en la pila y él en la mesa ahí. Ay qué chingosa. Lo va a oír la novia y va a decir que es cierto. Deje de paja a usted. ¿Es verdad o no? ¿No mintás? No. ¿Para qué es mentira? Vaya que es paja. ¡Tamales! ¡Tamales! Si hay tamales familia. Si hay tamales. No por el dólar. No por el dólar. ¿Qué es el teléfono? ¿Va a vender? ¿Por qué no? Que hay tamales. Aquí te voy a meter. A pico. Vaya. Entonces. Pues sí. Aquí venimos un ratito. ¿Y ese qué? Venimos a espabilarle un rato. A ver qué tan cierto es la diversión con la familia Borja. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Diversión. Diversión con la familia Borja. Ajá. Este. Esto nos vamos a divertir. Es un rato de diversión con la familia Borja. Diversión, adrenalina, de todo. De todo. Ajá. A quien le gusta. A quien le gusta. Me le gusta. Yo le digo. Es fácil. Fíjense que yo tengo esa costumbre. Que digamos que Emiliana está hablando. Ajá. Yo me la quedo viendo. No sé. Porque a veces no. A veces es raro que una persona le quede hablando a uno. Y uno viene para otro lado. Es que eso. Como aquella persona. Ajá. Es que eso es lo lógico. Si uno está hablando con alguien. Si uno está hablando con alguien. No. Porque yo también aquí. Pero luego lo estoy echando para allá. Ajá. Ajá. Es un ojo para el otro lado. Ajá. 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 Pues sí. ¡Las tamales, familia! ¡Las tamales! Mira, pues mira. Yo puedo estar chismeando con la teta. Pero yo puedo ver lo que me están haciendo allá. O si alguien me está haciendo algo aquí. ¡Las tamales! 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 ¡ bewusstos! ¡Hasta EL PETUELO le sacó el pobre carra! ¡Las transmisión! ¡Muyendo! ¡Órale, se compra! ¡Ese! ¡Ese! ¡Ése! ¡Tamales! ¡Tamales! ¡2 Dale! ¡Tal vez va alguna mujer con deseos allí se baja. Esa acción. ¿La mandó usted para allá? Es como unos tamales de 2 dólares. ¡Ja ja ja ja! a ver- ¿De cómo decía pues? Gracias. La kna, es decir. Para alguien preguntada cómo es. El resto que se suba todo el mango es de arriba. Si la de este primero, después la voy yo. Yo te la estoy haciendo. Mi ojo lo va a rebotar. No, yo le voy. Lógico. Como le dijo la Jenny un día a la Jessy, es que voy a botar de bruta bicha, le dijo. Y la Nayeli de grasa. Es la peli. Y bien, Jessy, y esa besita. Ajá, bien, esa besita se la dejó ir y ahí quedó calladita. La peli. Y la Nayeli de grasa. Ajá. Es de burlarse de las niñas. Ustedes, como son. Hasta aquí no llega. Como es de burlarse de las niñas. Miki, defiendan a la Miki, miren como no. Es pobrecita burlarse de las niñas, como saben que las niñas no está aquí. Pero aquí estoy yo para defender a las niñas. Uno, dos, tres. Miki, tiene calor, ¿por qué? Tiene calor. Anoche yo la... Se metieron. Que pecado, Miki. Quien caerle por aquí, le sale por aquí. Porque era que uno es así, que uno cuando las cosas no sirven, uno está más cómoda la siente. Ah, pero le digo, está más cómoda la siente uno. No, también tengo una naranjada que tiene más... Ah, sí, una pura picada. Sí, ve como es mía. ¿Y cómo es? ¿Qué va a llevar? ¿Qué va a querer? Se ha hecho la familia, te hago dos cosas, mía. Hay elotito. Es que ustedes salen y no... Miren, mucha gente, la teta pareja o trabaja, mírenme. Sí, miren, a pesar de cómo... ¡Tamales, tamales, pepino, rica, aguacate! Y miren cómo estáis de bolita. Es que a ver por qué giraba. A ver en qué estará. Ya los cuerpos... Sí, porque yo también tengo un poco golosina acá y no como. Yo ahorita estoy subiendo de peso. Yo no, yo hay de poca golosina. Bueno, sí, porque en la casa casi no... Pero cuando sales y siempre traes el suelito y suelito. Va, pues, gente, entonces vamos a regresar en otro video, porque ahorita no venimos a platicar, sino que venimos a jugar. Así que regresamos en otro video, no se lo pierdo. Así que... Viene toda la familia pelucha.